Mi nombre es Francisca Rodríguez Domínguez. Soy Yuri Calleja Solguín. Tengo 32 años. Tengo 40 años. En una fábrica en la elaboración de calcetas. Trabajé en un hotel en Pela. Bueno, llegué aquí adelante por un caso de robo de salario que ocurrió en el agosto del 2019. Ya que trabajé para unas personas y estas pues no me pagaron el acuerdo que teníamos por limpiar su casa. Yo trabajé en un hotel aquí en Pela otra vez. No me gustó porque me empezaban a robar mi salario. Entonces volví a regresar y fue cuando ellos ya me ayudaron aquí que pues que me estaban robando mi salario. Que no me querían pagar lo que me faltaba. Y yo pensé que nada más me iban a, o sea yo nada más estaba cobrando lo que me faltaba de mi cheque. Pero aquí me hablaron que no, que era más dinero. Mi Overtime y eso y lo que yo no era. Tenía yo conocimiento que tenían que pagar mi Overtime. Bueno, el coronavirus me ha afectado porque pues ha bajado mucho el trabajo. De hecho, mis compañeros se enfermaron de COVID en el trabajo. Es este, bueno, independiente de lo que estaba hablando de lo del robo de salario. Eso es independiente de mi trabajo que tenía normal. Este, y pues creo que a toda la comunidad latina nos ha afectado. Ya que ha habido muchos contagios y por lo mismo, digo, ha bajado las horas y estamos pues, si a lo mejor con temor de enfermarnos. No quedarse calladas, este, decir la situación, lo que estamos pasando, para que estas personas paguen lo que nos deben y cumplan con lo que se prometió en un principio. Pagar y no es justo que se queden con el salario porque muchas de nosotros, o de nosotros, compañeros y compañeras, vivimos o necesitamos este dinero para pagar renta, para pagar luz o para comprar comida, para pagar el agua. Y no es justo que estas personas se queden con nuestro dinero que ya hemos trabajado. Fue una experiencia muy bonita hacer cambio adelante. Muy buenas gentes, personas, muy amables todos. Y todos me brindaron la mejor ayuda que pudieron. Y gané mi caso, entonces, este, pues por eso estoy agradecida con adelante, porque así como lograron mi caso, hay más casos que pueden hacer que se haga justicia.